Servirá este material para sumarnos al debate sobre la presencia del Estado dentro de la planificación económica. Se tiene que planificar, hay que dejar todo librado al azar. Esta discusión en la cual también se filtra toda la subjetividad del periodismo. Todos aquellos que plantean precisamente este amor a la propiedad privada como una situación sacrosanta. Nunca en la televisión argentina, en las radios argentinas masivas o en los medios de comunicación escritos masivos hay una discusión real sobre la presencia o no de esta mirada hacia la propiedad privada. Nunca se puede discutir, nunca se puede poner en tensión respecto a efectivamente una mirada de izquierda. Mirando a las relaciones de producción, mirando a esta capacidad desenfrenada que tiene el capitalismo de seguir acumulando renta, incluso pisando cuerpos, reventando sistemas económicos dependientes, muy frágiles y flexibilizando aún más las relaciones laborales. Esta situación que se plantea incluso en Argentina hoy por hoy, cuando hay un porcentaje muy alto, diría casi la totalidad de los periodistas que hablan de economía, que en realidad tienen sus pies puestos en una discusión en la cual el capitalismo tiene que salir ileso. Puede caer la civilización, pueden caer todos los esquemas de dominación globales, puede caer esta mirada de la normalidad, pero nunca que caiga el sistema. Una mirada muy poliwudense que hoy impregna también que plantean muchos de esos análisis en los cuales nunca se cuestiona precisamente a la propiedad privada. Hoy lo queremos poner en tensión y quiero hacerles un pequeño análisis respecto a compartirles en el medio de este documental que estamos viendo sobre China y el comportamiento frente al coronavirus desde el minuto cero. Hace poco tiempo, muchos portales, estas corporaciones que manejan datos en internet, que son mal llamadas redes sociales, son redes digitales, pero bueno, insistimos en llamarlas redes sociales. Voy a insistir también en que eso es un error, pero bueno, estas corporaciones han decidido, por ejemplo, que el portal ruso RT, Russia Today, o el portal del cual nosotros estamos compartiendo esta información, la CNSS, como son agencias gubernamentales, van a ver mermada su circulación de noticias porque no son imparciales. Únicamente lo hacen con medios de comunicación chinos o rusos. La BBC, la Deutsche Welle, Fresh Prince, y bueno, podemos seguir con un montón de información más, la propia CNN, son vistos como medios imparciales. A pesar de que tienen una fuerte financiación del Estado del cual pertenecen. Ni hablar, por ejemplo, de la BBC, que es un medio estatal. Radio Francia, que es un medio estatal. Pero como tienen una mirada a favor, precisamente, del capitalismo, del más salvaje, del que ahora está en cuestionamiento, son vistos como medios independientes. Incluso nosotros, que estamos perdidos en el mare magnum de información de los medios de comunicación argentinos, que formamos apenas un granito en un mar de información, somos vistos como medios poco objetivos a la hora de hablar de estos temas. Si nosotros hoy habláramos contra la cuarentena, si nosotros hoy hiciéramos un documental a favor de la libertad total, como ellos lo ven, vieron que la libertad para los liberales o la derecha es comprar y vender. Esa es la única libertad que ellos pueden entender. No una mirada vinculada a los derechos humanos, ni mucho menos, sino la posibilidad de seguir explotando o no seguir explotando. Eso para ellos es libertad. Si nosotros hoy hiciéramos todo un llamamiento a la rebelión fiscal, contra la cuarentena, menospreciando la salud pública, o sumándonos a este delirio de los antivacunas, precisamente seríamos vistos como periodistas o gente que ejerce periodismo de manera imparcial. Ese es el debate que también se plantea hoy en los medios masivos. Ese es el eje que se plantea. ¿A favor de la propiedad privada? ¿En contra de la propiedad privada? Un debate que viene hace ya casi 200, 300 años, pero hoy forma parte de esta mirada respecto a la salud pública en el mundo, en la Argentina, en Neuquén, frente a la post-pandemia. En la tercera semana de cierre se confirmaron más de 10.000 casos y se registraron decenas de miles de casos sospechosos en Luján. Pero había disponibles menos de 200 camas hospitalarias. El gobierno decidió convertir edificios públicos, como estadios y centros de convenciones, en hospitales provisionales. Los tres primeros ofrecieron más de 4.000 camas. Shen, de 25 años, fue transferida desde un hotel convertido en un centro de cuarentena a un hospital provisional. Los hospitales provisionales solo aceptan a pacientes con síntomas leves. Los pacientes admitidos pueden básicamente cuidarse de ellos mismos. Esta mujer hace cola para traer agua caliente. Debido a las similitudes entre los trajes protectores, un paciente confunde un reportero de CGTN con su médico. El señor Ye es musulmán y procede de la provincia de Qinghai. Se contagió durante un viaje a Wuhan. Una mujer se muestra crítica con la respuesta inicial frente a la crisis. El doctor local, Li Wenliang, trató de alertar a la población sobre el virus un mes antes del cierre, por lo que fue interrogado por las autoridades locales. Después, se contagió del nuevo coronavirus. CGTN contactó con él, pero ya estaba demasiado enfermo. Pero ese día nunca llegó. El 7 de febrero, Li falleció. En medio del revuelo público, el gobierno central envió un equipo especial para investigar las circunstancias que condujeron a la muerte del doctor Li. En esta lucha contra el virus, más de 3.000 trabajadores sanitarios se infectaron. Muchos se encuentran en Wuhan. Una docena de ellos falleció. ¡Ale canto! 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 Mientras los trabajadores sanitarios arriesgan sus vidas para luchar contra el virus en primera línea, los residentes de Wuhan aunan esfuerzos para mantener unida a la ciudad. Se han donado guantes y trajes protectores desde toda China e incluso desde el extranjero. Distribuir este material supone un reto. Huyang es la propietaria de un salón de belleza en Wuhan. Tiene dos hijos y también es voluntaria. El reparto no es fácil. Lleva tiempo encontrar la entrada correcta. La mayoría de puertas están cerradas al público para evitar su infección. Cuando llegamos allí, los médicos ya están esperando. El reparto de Wu es de 2.400 mascarillas médicas, algo muy complicado de conseguir ahora. No todas las familias voluntarias están contentas con lo que están haciendo. No todas las familias. Los repartidores son indispensables en esta crisis. Conocimos a algunos que estaban repartiendo material médico. Este repartidor no tiene tiempo para hablar. Le seguimos hasta el almacén. Y allí conocemos a una enfermera que coordina la distribución de suministros médicos. Solo tres empresas de mensajería express siguen proporcionando servicios en la ciudad, pero solo para enviar y recibir material médico. Si Zhangping vive solo en Wuhan. Su familia vive en una aldea remota. A menudo tiene que ir al hospital con pacientes infectados. El 12 de febrero se anunciaron más de 10.000 casos nuevos en la ciudad. Este aumento llegó cuando las autoridades sanitarias empezaron a considerar los síntomas clínicos para identificar a los pacientes con coronavirus en lugar de confiar en pruebas lentas. El Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China se reunió el 12 de febrero. Ese mismo día, el presidente Xi dirigió otra reunión del Comité Permanente del Buro Político. En la reunión concluyeron que el formalismo y la burocracia fueron los grandes enemigos en la lucha contra el virus. Al día siguiente, la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan vieron un cambio de liderazgo y más medidas estrictas para lidiar con la epidemia. El Comité Permanente del Buro Político